Música Hola chicas, muy buenos días, bienvenidos al canal En esta ocasión les voy a enseñar algunas cosas Espero sean de utilidad, son muy poquitas como siempre Pero espero sean de verdad de utilidad para ustedes Bueno, para empezar, miren, nosotros hicimos en esta semana Compras compartidas de lo que fueron estas luces Miren Trae lunas y estrellas, digamos, más o menos grandes Y digamos que, como si fuera una cascadita, por decirlo así Y le cuelgan, digamos, estas estrellitas Estas nos salieron en 140 en unas compras compartidas 140, más o menos se ve así Miren aproximadamente como 2 metros y medio Y bueno, lo que me gusta es que son de clarija Segunda que trae otra para que tú puedas como añadirle la... Bueno, si vas a añadir otra serie Quedé bien Estas son entre cálidas y blancas No había de colores Y les digo que estaba en 140 En 140, perdón Miren, trae cálida y blanca O sea, no es amarilla, amarilla No es blanca, blanca Aquí ya tengo una conectada Para que más o menos la vea Ay, eso me apaga Voy, voy, voy Según yo quiero Y vean Hago mi relajo Miren La verdad es que están súper bellas Súper lindas Estas yo las traje porque la verdad las quería para el balcón Ah, tanto hablo del balcón, ¿verdad? Bueno, para el balcón Pues les digo que están, este... Grandesitas Están muy bonitas Les digo, no es amarilla, amarilla No es blanca, blanca Pero se me hicieron muy lindas Las... Las... Lunas y las estrellas Están muy, muy padres Bueno, aparte también hicimos compras compartidas De lo que fue nuevamente frazadas Pues ahora sí que gracias a todas las, este... Las que pudieron, este... Participar, por decirlo así Y también, este... A los chinitos Que también muy, muy accesibles con nosotros Para que se puedan llevar a cabo también las... Las cosas Porque pues ahí nos, este... Nos permitían el acceso a su... A su local Recuerden que las frazadas Eh... Por bulto Bueno, ustedes podían comprarse de una pieza Pero por bulto salen en 110 cada una La verdad es que están muy bonitas A mí se me hacen muy vendibles No sé, este... No sé incluso para ustedes si puedan hacerlo Pero para mí se me hicieron muy, muy vendibles Se me hicieron muy, muy bonitas Este... Bueno, eso nada más Así como que se los quería, este... Enseñar No es porque sea así como muy... Importante como tal Pero sí quería enseñarles, este... Eso También Miren Ya pasándonos, digamos A otra, este... Cosita Yo compré en... Colombia número 93 Me comenta la chica que... En Colombia número 93 Es entre Rodríguez, Puebla ¿Y Torres Quintero? Ajá Este... Este... Sigue siendo Colombia número 93 Lo único que va cambiando es el local Y este local es el número 9 Pero es, este... Colombia 93 Local, este... Número 9, chicas Hay varios como de Legos Pero a mí me gustó este Bueno, a mí me habían encargado de otro lugar Pero, este... La verdad, cuando yo pasé Estaba cerrado Estaba cerrado Estaba cerrado Entonces yo me pasé a otro Y la verdad me gustaron unos Que me... Este... Que me encargaron Me llamaron mucho la atención Son estos Son 12 Igual no se alcanzan a percibir Porque están en la bolsita A lo que yo he percibido Todos son diferentes, chicas Vienen muy bonitos Su cabello Su armadura Miren Y su base Estos son los caballeros Del Zodíaco Miren Y trae... Trae 12 Y les digo A lo que yo he visto Todos vienen diferentes Creo que si vienen Como que los 12 caballeros Y estos tuvieron un costo De 300 pesos Con 12 Que te vienen saliendo A 25 pesos Y la verdad es que Estos son muy muy codiciados A veces no son como que Muy fáciles de encontrar Y la verdad se me hicieron Muy económicos En otro lado Estaban La vez pasada Como en 4.50 Pero Estaban agotados Pero aquí los encontré En 300 pesos Con 12 Y sacando la cuenta Me salen A 25 pesos Pues la verdad También se me hicieron Muy bien Y este Y pues los traje Bueno aparte Porque le comenté Hasta a mi amiga Lupita Si los quería Y me dijo que sí Que no había ningún problema Entonces les digo A ver 300 Entre 12 Exactamente Salen a 25 Cada pieza Y vuelvo a lo mismo Si no me equivoco Son los 12 caballeros Del soñar Y vienen pues ya Como que en una presentación Pues diferente Ya los que Las personas Que lo saben armar Aparte siento que Las personas Que saben armarlo Pues este De alguna manera También Se entretienen Bastante Y les sirve Bastante Este tipo De cositas Recuerden que Es Colombia 93 Entre Rodríguez Puebla Y creo que es Torres Quintero La que atraviesa Y este Colombia También compré Estos Estos son De Goku Aquí está Vegeta Y estos Todos estos Toda esta docena Trae Este La esfera Del dragón Pero estos Chicas Son 24 Nada más Que me dieron 12 Que todos Los personajes Digamos Traen la esferita Y los Otros 12 También traen Su base Los otros 12 Traen Este Por ejemplo Una espada Como Como un palito Bueno Traen Digamos Como que Espaditas De alguna Manera Diferentes Y traen Una base Cuadrada Estos traen Una basecita Miren Donde nada más Van como que Sus piecitos Estos son 24 Legos 24 Por Este 150 Chicas 150 Entre 24 Ay no es cierto Ay creo que si Perdón Chicas No No me sale La cuenta Ay pues que son Supuestamente A 6 25 Será Según que había hecho La cuenta salían como No si Si me costaron 150 Son 6 25 Chicas 150 Esos me salían 6 650 Perdón Que diga 150 Con Este 24 Legos Entonces Según yo Chicas Por ahí Me corrigen Según yo Entonces saldrían A 6 Con 25 Centavos Yo le había dicho Lupita que salían Como a A 12 Pesos Pero no Chicas Si salen A 6 Con 25 Centavos Cada Lego Eso está Muy bien Les digo que Una mitad Trae Las esferas Otra mitad Trae Este Como Algunos Habitamientos Así como Les digo Con una Espadita Más Larga Otra Espadita Más Este Como Como Un Garrotito No sé Entonces Salen Super Económicos Chicas Porque Estos Me salieron A 150 Y Estos Si Me salieron En 300 Pero Aún Así Los Del Caballero De Zodiaco Están Muy Bien Porque Te salen A 25 Pesos Y Esos Como Son Como Más Codiciados Pues Siento Que Valen Mucho Mucho La Pena También Estos Salen A 6 Con 25 Centavos 6 Con 25 Imagínense Se me Hace Super Regalado Que Los Den A 20 Pesos No Sé Como Cuánto Estén Estos 20 Pesos Y Les Digo Está La Serie 12 Con Esferita Y 12 Como Con Espadita Está Muy Bien Porque No Todos Son Iguales Estos Son De Dragon Boy Y Vuelvo Lo Mismo Está Entre Colombia Entre Rodríguez Puebla Y La Otra Si No Me Equivoco Si Es Torres Quintero Está Ahí De Un Mercado Este Local República De Colombia Chicas Ahí Luego Luego Lo Van Encontrar Está Luego Pegado Está Aquí El Negocio Y Al Ladito Están Unos Baños Que Tienen Unos Como Barrotes Para Entrar Ahí Los Van Encontrar Y Tienen Muchas Muchas Cosas Yo Nada Más Traje De 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 Ahorita Traje Nada De Dragon Ball Y Los Caballeros Del Pasándonos A Otro Lado Les Digo Que Te voy A Enseñar Muy Pocas Cosas Pero Bueno Miren A mí Me Gustó Este Lugar Este Lugar Se Llama Distribuidor Mayorista La Aguilita Ahí Está Miren Está En República Del Salvador Número 185 Local 4 Colonia Centro Aquí Viene Su Nombre De La Chica Y Su Número Que Es El 55 29 69 2305 Mira Bueno No sacan Saber Como Tal Pero Bueno Ahí En República De El Salvador Casi Esquina Con Talavera Chicas Talavera Es donde Venden Como Que Las Cositas De Niño Dios O Algunas Imágenes Religiosas Ahí Van A Encontrar Como Que Varias Cosas Algunas Cosas De Papelería Algunas Cosas Para Adornar Y La Verdad Es que Sus Precios Me Hacen Muy Muy Buenos En realidad Tan Solo Estos Estos En Cualquier Lado Están Como A 6 7 Pesos Pero Aquí Lo Que Me Gusto También Es que Tiene Variedad Miren Estas Son Unas Arañas Son De Plástico Es Una Guía Que Me ha De Medir Como Dos metros Y Estas Tienen Un Costo De Tres Cincuenta Chicas Tres Cincuenta Y Les Digo Que Por Fuera Es Lógico Pero Por Fuera Han De Estar Como En Siete Siete Pesos A Seis Pesos Pero Nada Más Es En Naranja Con Negro Y Aquí Por Ejemplo Tienen A La Brujita Y También La Tienen En Negro Con Morado O Naranja Con Negro Y Cuestan Tres Cincuenta Si Te Llevas Una Pieza Cuesta Creo Que Cuatro Cincuenta Si Te Llevas A Partir De Tres Piezas Tres Cincuenta Ya Si Te Llevas Por Bulto Creo Que De Cien Piezas Te Va Bajando Ahí Tienen Tres Precios El Primero Que Es De Una Sola Pieza El Segundo Y El Tercero Miren Miren Y Niños O Uno Quiere Adornar A la Mejor En El Negocio No Se Cualquier Cosa Miren Bueno Yo traje Algunas Repetidas Pero Estos Modelos Los Van A En Naranja Y Este Y Negro Es Muy Representativo Ahorita Pero Se Me Hace Más Como De Halloween Entonces Yo Quise Traer Como Más Moraditos Con Este Más Moraditos Con Negro Miren Y Ahí Se Económicos A Tres Con Cincuenta Centavos Este Es Una Araña Este Es Un Cráneo Este Hay Calaquita Es Que Traje Más Chicas Aún Los Tengo En El Negocio Una Disculpa Esta Es Otra Bruja Y Les Digo También La Hay En Morada Con Negro Y Estas Son Unas Guías De Ule Pero Se Ven Muy Padres Es Un Fantasmita Igual Lo Va Veren Morado Con Negro O Este Así Naranja Con Negro Y Tres Cincuenta Chicas De Mayoreo De Mayoreo Creo Que Si Son De Tres Piezas Porque Ahí Te Van Poniendo Más O Menos O Sea No Hay Pierde Porque Te Van Poniendo Como Que Los Tres Precios Y Le Digo Que Se Me Hicieron Muy Bien A Tres Cincuenta Y La Ventaja A mi Que Hubo Como Que Variedad Porque Insisto Este Afuera Está Pero Casi Nada Más El Naranja No Me Gusta Mucho Ese Color O sea Si Traje Algunos Pero Siento Que El Morado Con Neguito Se Vía Más Bonito Bueno A mi Se Me Hace Más Bonito Porque Es Como Más De Muertos Y El Otro Se Me Hace Como Más De Halloween Pero Ahora Si Esa Decisión De Las Personitas Hay Con Esqueletito Hay Varias Figuritas Que Les Cuelgan Y De hecho Si Traje Esqueletito Y Todo Eso Pero Es Así Nada Más Va A ver Naranja Con Negro Y Moradito Con Negro Y Tres Cincuenta Se Me Hicieron Súper Bien Porque Vuelvo Lo Mismo Este Afuera Está Bueno Ahí Como En El Área De La Mercedito Están En 6 7 Pesos Y Bueno Eso Digamos Ahí Ah También Ahí Miren Este Por lo Regular Estos Cráneos Se Los Piden Mucho A Los Niños Como A Mitad De Este Mes Ya No Tardan En Pedírselo Porque Tienen Que Decorarlo No Se Este Por Lo Regular Ahorita Este Cráneo Que Es El Grande Porque Hay Un Mediano Y Hay Un Chiquito Está Como En 20 A Lo Mucho En En Cualquier Lugar Ahí De La Zona Ellos Los Tien A mí Me Salió En 15 Pesos Me Salió En 15 Pesos Igual Mayoreo De Tres Piezas Este Creo Que Te sale A 16 50 En Una Pieza Y Aún Así También Está Bien 15 50 O 15 Pes Creo Que 15 Pesos Y Me Salió Por Tres Bueno Cada Una Tres Piezas Y Este El Chiquito No Recuerdo Si lo Tenían En 7 Pesos Pero Ya Se Le Había Agotado Pero Iban A Traer Más Y Vende Muchas Muchas Cosas De Papelería Chicas Este Mucho Tey Muchas Bolsas Lapiceras Muy Económicas Este Cubrebocas Ah También De Padre Y También No Está Caro Tienen Guías Muy Muy Este Con Unos Cráneos Grandotes Y También Estaba Económico La Verdad No Sé Ni Por Qué No No Lo Traje Pero Voy A Volver A Ir Porque Si Requiero Este Otras Cositas Porque Les Digo Más O Menos Como A Partir Del 15 Entre El 20 Empiezan A A Pedirles A Los Chicos Que Que Traigan Un Adorno O Cualquier Cosita Y Pues Miren Les Voy a Poner La Notita Vuelvo Lo Mismo No Se Ve Pero Yo Creo Que Abajo De Este Les Voy a Poner Este Número O En la Descripción Del Video Chicas Se llama distribuidor Mayorista La Guilita Y Les Digo Van Encontrar Muchas Cositas Osea No se Me hace Así Ahora Si Que Tan Tan Malo Que Más Que Más Espérenme Les Voy a Enseñar Una Vela Muy Bonita Miren Chicas Esta Vela Esta Yo la Traje Para Uso Personal Y De Verdad Esta Súper Bonita Esta No Esto No Es Plástico Esto Es Meramente Cera De 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 Que Si Cera Ajá Este Cera Pero Es Digamos La Mágica Que Creen Que Ahorita No Tengo Aquí Pilas Pero Ah Miren Pero Si Tengo Una Este Vela Esta Vela Yo la Compré En Pasaje Tepito Esta Vela Es De Plástico Pero La Verdad También Es De Muy Buena Calidad Y Esta Si Es De Cera Chicas Y Está Grande Esta Yo Las Compré Novedades El Rey Está En Colombia Número 62 Local M Muchos Ya Conocen A Novedades El Rey Y Bueno Esta Me Costó 60 Pesos Es De Pilas A mi Me Gusta Porque Meramente Da Esa Apariencia Y Las Que No Son De De Cera Me Dijo Que Estaban En 40 45 Pesos Mayoreo Pero Esta Si Es De Cera Chicas De De hecho Se Siente Muy Bonita Esta Es De De Cera Pero Es De Muy Muy Linda Y Costó 60 Pesos Esta La Traje Porque La Quiero Para Su Persona Y Este Muy Muy Linda Porque Es La Grande Tienen Más Chiquitas En Novedades De Rey Le Digo Que Ya Muchos La Conocen Y Dice Pedidos Por Whatsapp Es El 55 64 85 68 47 Y Y Si Aceptan Por Ejemplo Aquí Pago Porque Ya Saben Que Novedades El Maneja Muchas Cosas De Papelería Muchas Cosas También A Muy Buen Precio Hay Que Reconocerlo Y Pago Con Tarjeta Más 4 4 De Comisión O sea Que Si Les Aceptan Chicas Pero Ya Ustedes Saben Si Pues De Alguna Manera Si Les Conviene O No Y Les Digo Aquí Está Su Dirección Hoy Es Que Luego No Se Ve Mucho Chicas Pero Bueno El Chiste Que Está En República De Colombia Número 62 Casi Esquina Con República No Con El Carmen Perdón Entonces Está Entre El Carmen Y República De Argentina Pero Está Más Cargado A El Carmen Perdón Y Les Digo Su Teléfono Bueno Acá Hay Otro 55 26 16 56 24 Imagino Que Teléfono Del Local Y De Whatsapp Es El Que Les Repetí Ese Rato Y Bueno Costó 60 Pesos Porque Esa Si Es De Cera Chicas Esta Esta Que Estoy Viendo Es De Plástico Y La Otra Si Es De Cera Pero No Se Les Va Ahora Si Que Desgasta Que Más En En Calanci Que Ya También Muchos Conocen Chicas Este Calanci Está En Plaza Tampico Está Casi Esquina Con El Carmen También Pero En Apartado Chicas Son como Unos Cinco Locales Antes De Llegar A La Plaza Hay Una Panadería Justamente En La Entrada Y Ellos Están Hasta El Fondo Muchos También Ubican A Calanci Y Bueno Ahí Compré Estas Me gusta Comprarlas Ahí Porque Estas Estas Piecesitas Kawai Tienen Un costo De 50 Pesos La Docena Y Les Digo A mi Me gusta Mucho Porque Por Ejemplo Mi Teléfono Yo Lo Traigo Ya Está Todo Sucio Pero Miren Yo Me Puse A Pegarlas Con Pegamento De Uñas Con La Lo Con Lo Que Ustedes Tengan Y Este Y Se Me Hace Muy Bien Son Este Ahora Si Que Los Chans Para Que Ahora Si Que Ahí Es Como Más Para Las Uñas Pero Ya Saben Que Uno Lo Puede Utilizar Para Lo Que Lo Que Guste Y Les Digo Que Sale A 50 Con 12 Piezas Nos Viene Saliendo A 4 16 Cada Cada Bolsita Carmen En Apartado Y Este Entrando Hasta El Fondo Ahí Los Van A Encontrar Y Ya Saben Que Tienen También Muy Buenos Precios En Cuestión De De Este De Productos De Uñas Les Y A mi Me 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 Las Encargaron Me Las Encargaron Y Este Y Le Dije A mi Amiga Lupita Yo Yo Conozco Este Porque Ella Quería Por Kilo Pero Ya No Había Por Kilo Bueno En Otro Lado Ya No Había Por Kilo Le Dije Bueno Aquí Estas O sea No Es Así Como Que A lo Mejor No Te Baja Al Como El Kilo Pero Están En 50 Con 12 Sobrecitos Y Cada Sobrecito Trae De 9 A 10 Chance O sea Que Te Viene Saliendo Super Barato El Chance Y Vienen Variadas O sea A lo mejor Las bolsitas Se pueden Repetir Pero Si Vienen Variaditas Que me Hacen Super 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 Lola Que Más Les iba A enseñar Estas Miren Estas Chicas Ay A mi Me Encantaron Estas Yo Las Compré Para Mi Balcón Todo Para El Balcón Les Digo La verdad Es que Luego He tenido Un Poco Abandonado El Balcón Luego No Salgo Pero Este Vuelvo Comprar Algunas Cositas Que Yo Vea A buen Precio Y Ahí De repente Las Voy Guardando Para Cuando Se Ofrezca Como Quien Dice Por Ahí Empezarlas A pegar Allá Afuera Yo Pegué Como Un Un Pedazo De Pasto Para Ponerle Algunas Flores Entonces Dije Yo Ay Quiero Llenarlo Así Como De Algunas Mariposas Estas 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 Muy Lindas De Verdad Estas Me 24 Mariposas Me Viene Saliendo Como A 2 Con 8 Centavos Cada Mariposita Pero Están Brillosas Las Puedes Poner No Se Tiny Mánchicas Las Puedes Poner En Tu Refri O En Algo Que Sea Metálico Y Se Ponen Así Super Bonitas No Se A mí Se Me Figura Así Como Una Guía De Puras Mariposas Estas Las Compré En República De Colombia Esta Esquina Con El Carmen Si Uno Viene Así Para Abajo Para Como Yendo Hacia Argentina Chicas Me Va A Quedar De De Lado Este Derecho Son Dos Locales Luego Luego Dando La Vuelta Del Carmen Y Ahí Van Encontrar Varias Cositas Por Ejemplo Algunos Este Móviles Algunas Cositas Para Para Decorar Y Pues Yo Vi Como Que Esas Mariposas Y Pues A mí Me Gustaron Bastante Me Gustaron Mucho Porque Siento Que Este Pues Vale Mucho La Pena Y Y Les Digo Sale 50 Pesos Mayoreo Y Pues Siento Que Están Muy Bien Chicas Si Quieren Uno Decorar Y Poneselas En Sorefre Poneselas En Algún Lugar Yo Desde Que Las Vi Dije Las Quiero Para El Balcón Ahí En Mi Pastito Yo No Las Voy A Pegar Con El Imán Yo Lo Voy A Pegar Con Silicón Para A ver Si Las Pongo Ahí O Voy A Tratar De Ponerlas Pero Se Me Hicieron Muy Bonitas Para Decoración O Incluso A Mejor Las Que Hacen Algunos Prendedores O Algo Así Algo Para Irle Poniendo Como Alguna Decoración Pues Algo Que Ustedes Necesiten Por Último Chicas Porque Siento Que Estoy Hablando Un Montón Por Último Miren Allí En Pasaje Oasis Número El Local Número 96 Es Que Me Decían Que Se Llamaba Ozuna Algo Así Pero No Tiene Bueno Por Lo menos Yo No Se Lo Vi Un Letrero Que Diga Ozuna Ozuma Ozuna Pero Está En Pasaje Este O Plaza Oasis Plaza Oasis Está En Se Podría Decir Que Está Plaza Del Estudiante Precisamente Ahí Como Vienen Sobre Peña Antes De Llegar Al Carmen Hay Un Pasillo Y Ahí Dice Plaza Oasis O Pasaje Oasis Entonces Se Meten Y Hasta El Fondo Va A ser Uno De Los Primeros Locales Ahí Luego Van A ver Los Con Muchas Lapiceras Muchas Carteras Y La Verdad Compré Unas Muy Lindas Muy Preciosas Incluso Alguna Compañerita Ya Les Había Sacado Este Video De Ahí Y Miren Están Súper Lindas Porque Se Ven Brillosas Los Colores Son Súper Intensos Y Han De Medir Unos 25 Centímetros Aproximadamente Se Me Hacen Muy Muy Bien De Among Us De Pikachu De Mickey Este Naruto Hombre Araña Lady Boo Lady Boo Y Estas tuvieron Un costo De 15 Pesos Estas Se Me Hicieron Muy Bonitas Chicas Me Habían Mandado Por Otras En Plaza Victoria Sinceramente Por Lo Menos A Mi No Me Gustaron Pero Ya No Había Eso Si Ya No Había Pero A A Mi No Me Gustan Mucho Estas Estas Están Grandotas Porque Las Puedo Usar Como Y Traté Traté De Escogerle Como Que Las Más Este Bonitas Ella Las Necesita Como Para Hacer Unos Tipos Dolceros Pero Están Bien Lindas Bien Bien Lindas Y Les Digo Ahí No Me Dieron Como Tal Nota Pero Van En 15 Pesos Y Todas Súper Preciosas Preciosas De Verdad Desde Los Pones Pero Están Grandotas Están Muy Lindas Me Gustaron Porque Tienen Mucho Color Mucho Mucho Color Les Digo Que Vienen Sobre Peña Antes De Llegar Al Carmen De Verdad Van A Encontrarlo Ahí Plaza Oasis Se Se Meten Hasta El Fondo Porque Está Hasta El Fondo Y Ahí Los Van A Encontrar Es Luego Se Ve El Rat De La Señora Que Tienen Las Lapiceras Porque Es Una De La Mera Esquina Que Bonitas Muy Colorida Es Muy Padre Y También Compré Unas Carteras Las Carteras También Se Ven Super Chulas Hay Otras Más Chiquitas Pero Me Di Cuenta Que Las Chiquitas Traen Doble Sierra De Naruto Pokémon De Los Perritos De Los Avengers De Los Avengers De Este Muñoco De Sony Superman Como Que Si Brillara La La Telita Con Las Que Están Hechas Pero Este Que A mi Me Gustaron Mucho 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 Miren Estos Les Digo Trate De Escoger Los Más Conocidos Posibles Capitán América Y Y Esos Son Todos Los Que Compré Ahí Les Digo Que No Hay Mucho Tiempo La Señora Muy Amable La De Las Lapiceras Es Todo Lo Que Yo Compré Chicas Y Pues Espero Que Esto Que Les Les Haga Servido A Ustedes Les Digo Algunas Cosas Son Las Que Compré Para Mí Otras Cosas Que Me Encargaron Y Así Y Les Digo Espero Que De Utilidad Para Ustedes No Olvidan Regalarnos Nuestro Regalarnos Su Like Para Nos Nos Sirve Bastante Este Nos Sirve Mucho Y Este Y También Para Nos Son Muy Importantes Ustedes Chicas Entonces Nos Vemos En Un Próximo Video Que Dios Las Bendiga Gracias De Verdad Por Su Apoyo Y Nos Vemos En Un Próximo Video Gracias